Miembros de organizaciones políticas y de masas en la provincia de Camagüey se congregaron en el lugar conocido como las clavellinas, alrededor del obelisco erigido a la memoria de los siete pelotones que se alzaron contra la metrópoli española en noviembre de 1868. La zona se ubica a 15 kilómetros de distancia de la actual ciudad cabecera provincial y fue el escenario del recuerdo de la primera acción combativa organizada por la Junta Revolucionaria Local y protagonizada por 76 hombres. A partir de allí la suerte es techada, no hay retroceso posible. Los acontecimientos de lo que resta del mes y resta de diciembre van marcando la definición de los camagüeyanos por el camino de la libertad. Los camagüeyanos teníamos algo que no tenía ningún otro pueblo de Cuba. Teníamos la experiencia del alzamiento de 1851 en el Camagüey que protagonizó en San Francisco de Jucaral, Joaquín de Agüero y Agüero, que se alzó con la bandera que hoy constituye nuestra enseña nacional y fue la que los camagüeyanos cortamos desde el inicio de la guerra. En Camagüey hubo levantamientos en los campos contra el colonialismo español desde la segunda quincena de octubre de 1968. Apenas se conoció lo que había sucedido en el ingenio de la de Mahagua. Sin embargo, los hechos de la madrugada del 4 de noviembre fueron decisivos para la consolidación del levantamiento armado en esta zona y para el apoyo a la insurrección del oriente cubano. Y dedico un tributo a las madres de esos hermanos que vieron partir a sus hijos a la guerra. Porque a veces pasamos por alto que detrás del sacrificio de cada uno de esos hombres estuvieron sus madres, sus esposas, sus parejas. Y que en este alzamiento de las cabellinas vinieron padres con hijos, vinieron hermanos, vinieron sobrinos, vinieron familias. Porque es así. El alzamiento en el Camagüey fue un asunto de las familias cubanas. Trabajadores y vecinos de la comunidad recordaron también a la figura de Ignacio Agramonte, que se incorporaría a la lucha el 11 de noviembre. A 150 años del inicio de las guerras por la independencia, las camagüeyanas y camagüeyanos presentes recalcaron el orgullo de ser los únicos en Cuba conocidos por un epónimo, el de Agramontinos. En Camagüey, Adrián Locraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.